Si es tiempo de sembrar con mi voz que no se calla Se descubren mis versos un corazón que estalla Así voy por el mundo cantándole a la vida Una canción semilla que brote con el día Mi mundo es este amor, tu calor y las caricias También es la razón mi pasión por la justicia No creas que mate el poder de mis desvelos Banderas del ayer no olviden y quiero hacerlo Si el sentimiento es verdadero No se compra ni se vende, no tiene ningún patrón Y es que no existe una sola forma No hay ninguna melodía que pueda alcanzarte amor Amor, 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 amor Si tengo la amistad de mi gente que es mi guía No me hace falta más, tengo paz, tengo alegría Eterno desafío de hallar en lo pequeño Lo bueno lo sublime que vuelve nuestro empeño Mi mundo es este amor Mi mundo es este amor, tu calor y las caricias También es la razón mi pasión por la justicia Y es la razón mi pasión por la justicia No creas que mate el poder de mis desvelos No hay ninguna melodía que pueda alcanzarte amor Si el sentimiento es verdadero No se compra ni se vende, no tiene ningún patrón Y es que no existe una sola forma No hay ninguna melodía que pueda alcanzarte amor No hay ninguna melodía que pueda alcanzarte amor Es tiempo de sembrar con mi voz que no se calla La canción semilla que brote con el día Tengo un corazón, tengo un corazón Canta con mil voces tallas de pasión, mi amor Una canción semilla que brote con el día Tengo un corazón, tengo un corazón, mi amor